¿Por qué no vemos para encantar tu corazón los encantos? Kirin Jiménez Me enamoré en la vida de una bella mujer Y yo pensaba ser feliz pero me salió al revés Me enamoré en la vida de una bella mujer Y yo pensaba ser feliz pero me salió al revés Siempre estaba enamorado de esa bella mujer Pero ella me ha traicionado, se fue con otro querer Siempre estaba enamorado de esa bella mujer Pero ella me ha traicionado, se fue con otro querer La volví a perdonar pero todo era igual El tiempo iba pasando y no pude continuar Yo decidí alejarme de su vida, me salí Para poder olvidarla, me marcho lejos de aquí Yo decidí alejarme de su vida, me salí Para poder olvidarla, me marcho lejos de aquí Y me marcharé muy lejos de aquí Y así te olvidaré Y es mejor para los dos Me enamoré en la vida de una bella mujer Y yo pensaba ser feliz pero me salió al revés Me enamoré en la vida de una bella mujer Y yo pensaba ser feliz pero me salió al revés Siempre estaba enamorado de esa bella mujer Pero ella me ha traicionado, se fue con otro querer Siempre estaba enamorado de esa bella mujer Pero ella me ha traicionado, se fue con otro querer La volví a perdonar pero todo era igual El tiempo iba pasando y no pude continuar Yo decidí alejarme de su vida, me salí Para poder olvidarla, me marcho lejos de aquí Yo decidí alejarme de su vida, me salí Para poder olvidarla, me marcho lejos de aquí Cada uno por su camino, nos separamos mi vida Lo nuestro nunca pudo ser, punto final a nuestro amor Cada uno por su camino, nos separamos mi vida Lo nuestro nunca pudo ser, punto final a nuestro amor Oh, Beyser Cruz Rico sueño, esa guitarra de tu vida Cada uno por su camino, nos separamos mi vida Lo nuestro nunca pudo ser, punto final a nuestro amor Cada uno por su camino, nos separamos mi vida Lo nuestro nunca pudo ser, punto final a nuestro amor Arle Producciones y Dalli Records por todo el Perú Lo nuestro nunca pudo ser, punto final a nuestro amor